El vato perfecto, el vato ideal Tiene que ser cabrón, pero con romantic style Un pelón que me dé besos a montones Con unos buenos jerseys y tumbados pantalones Me lleve de la mano por todo su barrio Sobre todo que me ame y que me lo demuestre a diario Este es mi deseo, un vato con estilo Un buen cholero que le meta mucho filo Que se perfume, que me enloquezca Que cuando esté entre compas, el de mí se enorgullezca Para tenerlo, para besarlo Subirme sobre sus nikes con mis pies descalzos El vato perfecto lo he visto en un par de sueños Creo oler su loción, pero se la lleva el viento El tipo de persona que le quiero dar la vida Al mundo viene solo y quiero ir con él de salida El vato perfecto lo he visto en un par de sueños Creo oler su loción, pero se la lleva el viento El tipo de persona que le quiero dar la vida Al mundo viene solo y quiero ir con él de salida El vato perfecto lo he visto en un par de sueños Creo oler su loción, pero se la lleva el viento El tipo de persona que le quiero dar la vida Al mundo viene solo y quiero ir con él de salida Un hombre como él estaría satisfecha Con unos anchos tramos y el paño a la derecha En vez de mi nombre, él me llame amor Me consienta mucho y que tenga buen humor Quiero que le entienda tratar una princesa Y que necesite a diario a su duquesa Con sus gafas negras el vato me conquiste Pero la retire y a los ojos me mire Me abre con respeto, me abre con lealtad Tiene que ser firme, más que una amistad Y que no tenga ojos para otras Que llegue bien tumbado y con muchas rosas rojas El vato perfecto lo he visto en un par de sueños Creo oler su loción, pero se la lleva el viento El tipo de persona que le quiero dar la vida Al mundo viene solo y quiero ir con él de salida El vato perfecto lo he visto en un par de sueños Creo oler su loción, pero se la lleva el viento El tipo de persona que le quiero dar la vida Al mundo viene solo y quiero ir con él de salida Que cuando me mire le brille en sus ojos Que corra saludarme a pesar de los enojos Su 3XL a mí me vuelva loca Un muy sexy homie con una linda boca Que le llame y me conteste de inmediato Quiero serlo todo y no amor de un rato Algo diferente, algo informal Le don el Lord Rider y lo Joker Brand que le guste El rap que yo hago, que me recuerde siempre Todo lo que barco en un día lluvioso Que me abrace fuerte y me preste su gorra Para protegerme, sé que pido mucho Para enamorarme, pero en un lugar Él está para encontrarme Yo sé que él existe, tengo la razón Y yo le entregaré todo y con mi corazón Porque la vida es corta Para enamorarse de lo por más Y yo le entregaré todo y con mi corazón Y yo le entregaré todo y con mi corazón Y yo le entregaré todo y con mi corazón Y yo le entregaré todo y con mi corazón Y yo le entregaré todo y con mi corazón Y yo le entregaré todo y con mi corazón Y yo le entregaré todo y con mi corazón Y yo le entregaré todo y con mi corazón Y yo le entregaré todo y con mi corazón Y yo le entregaré todo y con mi corazón Y yo le entregaré todo y con mi corazón Y yo le entregaré todo y con mi corazón Y yo le entregaré todo y con mi corazón Gracias por ver el video.